Hola, buenas noches. Para el día de hoy le vamos a preguntar al Péndulo cómo está nuestro nivel de energía, cuál es el chakra que tenemos que trabajar para esta semana, y les voy a decir cómo lo pueden desbloquear. Péndulo, ¿me podrás decir cuál es mi sí para esta noche? ¿Cuál es mi no? Más fuerte. ¿Puedo trabajar contigo esta noche? Perfecto, gracias. ¿Cuál es el nivel de energía que estamos manejando ahorita? Más fuerte, por favor. Eso. Wow. Estamos manejando como un 85, 90% de energía. Y por último, ¿cuál es el chakra que tenemos bloqueado o el chakra que tenemos que trabajar esta semana? El chakra 4, corazón. Está moviendo otra vez, vamos a confirmar. Es decir, el 4, corazón. ¿Nos puedo decir si es el chakra 4 el que tenemos que trabajar esta semana? ¿Cuál es el chakra 4 el que tenemos que trabajar? ¿Cuál es el chakra 4 el que tenemos que trabajar esta noche? ¿Cuál es el chakra? Perfecto. Muchas gracias. este chakra corazón también se le conoce como anahata se relaciona con el plexo cardíaco está ubicado en el pecho también lo puedes ubicar mejor dentro o detrás de tu corazón de este chakra anahata depende la capacidad de tomar buenas decisiones basadas en nosotros mismos y no en las emociones y deseos insatisfechos para poder balancear y desbloquear este chakra podemos utilizar minerales como la esmeralda el jade el ágata verde entre otros puedes utilizar también el mantra jam para meditar puedes poner tu espalda con la columna recta cerrando los ojos y colocando la mano izquierda en el centro del pecho visualiza tu corazón llenándose de amor espero que te haya servido que tengas un gran inicio de semana lleno de paz interna namasté